¡Suelta eso! ¿Que lo suelte? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Tonto! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Buen provecho! Y son 20 dólares. ¡Ah! ¡Qué malo soy! ¡Oye, Grandurón! ¿Por qué no dejas de molestar? ¡Ah! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mien! ¡Que desastre! El festival de comida está arruinado Y debería dar desvergüenza Espero que tengan suficiente dinero para pagar los juegos infantiles Señor Kaplan, no... Y no quiero escuchar ninguna disculpa Tomen Ustedes están a cargo de la limpieza Vengan Adelante, Sordón Power Rangers, acudan al centro de mando de inmediato A la orden ¿Pero qué es cerdo? Debería ponerse a dieta ¿Qué nunca deja de comer? Las imágenes que ven sucedieron hace un momento ¿Qué hace? Parece ser que Rina envió a un cerdo insaciable a la tierra Su único propósito es comerlo Si sigue así, acabará por comérselo todo He calculado que acabará con las provisiones de comida de la tierra en 48 horas Este cerdo debe detenerse Miren eso Es tan grotesco Saludos, muchachos y muchachas Ven y darles una mano con la comida para empezar Gracias, Alfa Después, Alfa, nuestros Power Rangers tienen mucho trabajo Les deseo suerte Chicos, metamorfosis ¡Mateodonte! ¡Esterodáctilo! ¡Tricerato! ¡Tiré colmillo de sabio! ¡Tiranosaurio! ¡Power Pack! ¡Ataca! Muy bien, Clotón Se acabó tu festín Así es Se acabó la fiesta, cerdo Es tan asqueroso Vaca y pelea como un cerdo ¡Es tan asqueroso! ¡No! ¡Se lo está corriendo! ¡Adelante, chicos! ¡Zacaban con él! ¡Ja!